La entendemos con nuestra serie de métodos, procesos, herramientas que utilizamos para capturar la información, para catalogarla, recuperarla, porque es un capital de conocimiento que existe no solo en las personas, sino principalmente en las personas. Y aquí dan una palabra importante que aparece es difundir, porque aquel conocimiento, perdón, aquella información que no se difunde no existe.